Ya no soy ese, yo soy hija de Dios, den aplauso a Cristo Jesús Amarázate Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ánima Dice así Levantemos Levantemos las manos, que la gloria sea más Viva el Rey, viva el Rey, viva Viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva nuestros álvaros Dice así Aleluya 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 Aleluya